¡Pu-! ¡Pu-! ¡Aaah! ¡Despierta idiota! ¡Llegaremos tarde los que volo! ¡Uuuh! Me levantaré cuando suene ¡Hermana! ¡Aaah! Ya había encontrado la muta perfecta ¡Ses mira! ¡Aaah! ¡De acuerdo! ¡Debo ir a joder! ¡Aaah! 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 ¿Estás listo, rotor? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, no me da metas! ¡Porque nenas! ¡No me gusta el de las zonas! ¡Sabes que no soy de Taro! ¡No soy de Taro! ¡No soy de Taro! ¡Me siento como un moco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿No te parece que tanto como? ¡Eh, eh! ¡Masa! ¡Aaah! 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 Nooo- ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papá! ¡All dennos! ¡Aaah! ¡Que no! ¡Pro! ¡Quien говоря! ¡Papá! ¡Land Me gusta el suicidio de mí mismo. Es la última vez. No como rata. El misterio es una rata. Ese. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Creo que pasamos al cine de sombra. Va a... Excitar. Moms, mira un cof... Mira mi huea. Ahora excitame. Te cuesta un dólar en la tienda de huevos. Uno. Sos. Y... Ok. Recibe Grady para el huevo. Solo paga el piñal. ¡Para una! No. De hecho, no estuvo tan mal. Me gustó cuando hiciste girar el molcachetes. Que ustedes no fueran a los suminace. This is cancer. Es donde los Pegasos voladores se reúnen para hacer un sos... Y otros son... Fluttershy es un gran huyo. Por favor, es una explosión sónica. Va muy rápido. Tú, por otro lado. Mejor deja de... Deja de... Deja de... Deja de... Busca un hechizo que nos lleve a las putas a Cloudsdale. He organizado suficientes pagañas como para reconocer el putero de miedo cuando lo veo. Ahora hazlo. Un segundo. Un hechizo de mí que les permite a los chinos volar por tres días. Yo lo haré por mi Bu spreading. ¡ actually, the admin sound! Ya no me esta escalando. Ya no me esta escalando. Pero sabe que.... A los deberes les simpatizan mucho a los Pokemon. Mon... Non... ¿Como carajo podremos regresar a Odaiba? Tengo una idea estucla ¡Pues intentenlo ustedes! ¿Por qué no se queda? ¿No subiste más? ¡No podremos en ese auto! Me servirá como mojón Él te está diciendo que no Pero no por eso tenías que empujar ¿Como es mojón? ¿Dónde tengo yo mi micófona? A mí no me duele, vengo bien cachondo, ¿eh? ¿Por qué me tienes miedo? No, sí, sí le temo su perfuma ¡Como es muy violento! Primero te voy a dar una ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjate! ¡No! ¡Se voy a dar una franquilla! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! A mí me parece que a ti se te antoja ¡Poder! 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 Los monitores estos con un poco de cemento se verían muy bonit- Víate ¡Lololololol! Deja poner que este estudio es de México A ver, ayúdeme, ayúdeme, yo con mucho No me importa ¡Aj, ay, ay! ¡Empujar el espectador! ¡No, no, 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 no! Ese Fue un verdadero placer Tiempo